El comandante del cuerpo motorizado de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Alizarazo, dio a conocer detalles de movilidad para lo que será el encuentro este miércoles a las 4 de la tarde entre Alianza Petrolera versus el Deportivo Pasto. Lo hagamos en paz, con mucho orden. La idea, vuelvo y le repito, es que veamos este partido como un encuentro para que vayamos con la familia y festejar con alegría en caso tal de que la alianza gane y pase entre los 8. El comandante Alizarazo envió un mensaje a los hinchas para que apoyen al equipo y acudan en medios de transporte legal dejando sus vehículos y motocicletas en sus casas. Por favor apoyemos al equipo, la idea es que ya mañana se nos dé un triunfo para que estar entre los 8, apoyarlo, las personas que vayan a ir, que lo hagan en transporte público legal, no lleven sus vehículos para de pronto no armar trancones o con gestionamiento vial o como va a haber bastante gente a pie por estos lugares, no habernos inmersos en un accidente de tránsito. Se informó que no habrá cierre de vías al inicio del compromiso, pero media hora antes se cerrarán algunas calles como medida de prevención, que se iniciarán a las 5 y 30 de la tarde. Se va a cerrar a las 5 y media en la calle 60 con carrera 12 y en la calle 67 con carrera 17. Aquí le pedimos el favor a la comunidad que de pronto tome vías alternas por la calle 60 para tomar la carrera 17 o la diagonal 56 para también retornar en la carrera 17.